reunión, que sí habían pactos con ARENA y FMLN. No, admitieron que tenían, habían tenido para la primera ronda entendimientos con el Frente y que estaban tratando de conseguir entendimientos con ARENA y yo les dije que no la hagan. ¿Usted tuvo de conocimiento del posible cometimiento de un delito de fraude electoral? ¿No hizo nada al respecto? ¿No denunció? Tenía el mismo conocimiento que todos los periodistas, todos los observadores electorales tenían que estaban presentes en la primera… con la única diferencia que todos los periodistas y todos los observadores no tenían la oportunidad de sentarse con las pandillas a discutir el tema. En cambio, a usted sí. Bien, tiene… Bien, tiene… Gracias por ver el video.